Sin Coticias Número 5 Si vemos en pantalla a continuación, se lanza al río San Buiui en Zimbabue Desde una altura de 25 metros de lo que se conoce como bungee jumping O lanzarse de una altura sujetada por un mecan Como vemos el cordón se rompe y la persona cae al agua Afortunadamente la atrevida turista sobrevivió Y cuando fue rescatada solo tenía algunos moretones Sin embargo, nada serio Número 4 De un año que está embarazada causa impresión en China La niña lleva en su vientre el feto de su hermana gemela La pequeña tuvo que ser sometida a una tomografía Luego de que sufriera un desproporcionado crecimiento del cuerpo El examen médico descubrió el extraño caso Que según los expertos se denomina feutus infetus O gemelo parásito El cual se da cuando un embrión absorbe al otro durante las primeras semanas del embarazo Número 3 Luego de su separación de Jennifer Lopez Todo indica que Mark Anthony encontró De nuevo el amor Esta vez en una modelo venezolana De nombre Shannon de Lima A quien este cantante Ha dedicado numerosos tuits Que dejan ver lo feliz que está con su nueva relación Pues sí, dice si Jennifer Lopez Ya está feliz de la vida ¿No? Con este bailarín y hasta se quiere casar Pues yo no Porque yo no señor Que bárbaros Apenas termina y ya empieza en otra relación Número 2 La famosa artista Danny Moore Le abrió su corazón a la publicación Harper's Bazaar Edición estadounidense Y aseguró que no ha sido fácil olvidarse de su expareja Ashton Kutcher Sin embargo lo que más le preocupa de toda esta situación Es la soledad Lo que me asusta es Al final de mi vida Terminar descubriendo que no merezco que me quieran Y voy a sentir que no he sido amada Confiesa la actriz de 49 años Moore no solo habló de su separación Sino además de su delgadez Consecuencia de sus problemas con el corazón Número 1 Estos han sido los rumores de como la cantante mexicana Talía Puede conservar una esbelta figura Con una cintura envidiable para más de una mujer La misma Talía ha dado luces De como logra mantenerse tan bien Y no es el agua ni la supuesta cirugía Donde se sacó dos costillas En su cuenta de Twitter Publicó una fotografía en la que mostró Una de las complejas poses de yoga Que realiza como parte de su rutina diaria de ejercicios Talía comentó la foto señalando Que practica el yoga hace 13 años Los cuatro últimos los hace a diario La mexicana recibió una ola de comentarios Con tuiteros sorprendidos por su habilidad Ups, creo que algunos se traumaron con mi pose Añadió Talía La recordada Marimar No es la única celebridad que practica el yoga Ricky Martin, Madonna, Jennifer Aniston Y Sting también sorprenden por su habilidad Con esta disciplina que ejercita mente y cuerpo Pero uno Sin Coticias